Un saludo a toda la ciudadanía del Cantón Puerto López, una vez más estando aquí en los medios de comunicación, agradecido con los compañeros que siempre están ahí apoyando siempre en cualquier acción que se emprenda. Bueno, pues para las personas que el día de hoy han comprado el diario Manavita y a la vez han apreciado una página en donde sale a la luz pública sobre este levantamiento de información y a la vez con las partes policiales que se han establecido pues sale el informe generalizado sobre el femicidio que lamentablemente ocurrió, pasó el día sábado 25 aproximadamente 10 de la noche. Entonces por temas familiares pasó este lamentable hecho. Entonces ese día, domingo, estuvo la compañera del diario Manavita, la licenciada Mayra Castro, donde me pidió el respaldo a mí, una versión de lo sucedido, y en base a lo que me manifestaron los compañeros de la policía pues yo di mi aclaración. Entonces conjuntamente ese día, el día domingo, fuimos a la vivienda de la persona que falleció, que en este caso es la señora Rosa Narváez, que fue la víctima. Entonces fuimos a conversar con los familiares, en donde pedimos información de lo que había sucedido. Entonces los hermanos de la víctima pudieron sus declaraciones, en fin. Y también a mí, como jefe político, la compañera Mayra me pidió una declaración. Entonces como nosotros no tenemos nada que ocultar, pues tranquilamente dimos información. En donde mi informe ahí fue, donde yo manifieste, recuerdo claramente, que dice el jefe político del Cantón Puerto López, Alexis Figueroa, indicó que tras el hecho se busca fortalecer la seguridad ciudadana, por lo que hoy va a convocar una reunión urgente con la Policía Nacional. La participación de la familia es importante. Ellos también pueden comunicar cuando hay discusiones en el hogar. Ese tipo de agresiones a largo plazo se van acumulando y permite que pasen este tipo de sucesos. Esa fue mi declaración, que para quienes compraron el diario Manavita saben que es eso. Pero la sorpresa del caso, que mi foto aparece claramente aquí, no sé si podemos apreciar. Mi foto sale aquí, donde sale el nombre de la persona que asesinó a la compañera Narváez. Y abajo sale el nombre de él, pero va mi foto, que mi foto va como una equivocación. Entonces mi foto debió haber ido al lado de mi discurso. Entonces ya tuve una comunicación con la responsable, la licenciada Mayra Castro, para que de favor rectificaran este tipo de situación. En donde yo solicité de una manera muy especial, también al máximo o el directivo del diario a nivel provincial, que de favor presentara unas disculpas públicas. Porque realmente muchos amigos y amigas que son fuera del cantón han llamado, tanto a mí y a mis familiares, pensando que yo era el asesino cuando las cosas no son así. Entonces, de esa manera podría saber a la luz pública que hubo una pequeña, puede ser una pequeña confusión, en donde ya esperemos que ya el día de mañana, a primera hora salga ya la disculpas pública. Por lo que yo también yo me debo a una institución. Yo me debo a la jefatura política, la cual estoy administrando. Y también yo pertenezco al Ministerio del Interior, a la gobernación de Manaví, en donde también ya he notificado esta situación, la cual pasó hoy día, en donde ellos me han dado todo el respaldo. Simplemente me pidieron de favor que hablara con los directivos del diario Manavita para que expresen unas disculpas públicas y que todo esto quede solucionado.